Canarias estrena un innovador enfoque de comunicación para un mundo nuevo, que conecta su oferta turística con los potenciales visitantes de forma individualizada, sensible a las diferencias de cada país y de cada turista, que impulsa múltiples historias a través de nuevas y potentes plataformas de comunicación vinculadas a la marca y entre sí, permanentemente activas y adaptadas a las distintas motivaciones de los visitantes actuales y potenciales. Un sistema abierto, flexible y eficaz que se adapta al entorno, que necesita y promueve la participación de la audiencia, del sector turístico y de los propios canarios para alcanzar el éxito. Con iniciativas y plataformas colaborativas propias de un tiempo donde la colaboración y la cocreación deben ser la norma. Con planes de actuación por países y continuas baterías de acciones que generan novedosas conexiones con sus públicos objetivos en toda Europa. Y acuerdos y colaboraciones con entidades y marcas de prestigio para potenciar su impacto y optimizar sus recursos. Su eje es proyectar un nuevo concepto de sol y playa. Renovando y diferenciando el atractivo de cada isla, con la potenciación de sus valores naturales y las infinitas posibilidades para el relax, el descubrimiento y la práctica de todo tipo de actividades al aire libre y en contacto con la excepcional naturaleza canaria. Conformando una oferta integrada de gran valor añadido, que conecta con la audiencia a través de una historia llena de emoción, basada en el insight universal de la revitalización. Un importante plan de difusión en mercados clave y diversas acciones on y offline viraliza la historia y el nuevo posicionamiento. Un nuevo microsite multilingüe ayuda a la captación de visitantes, con promociones brillantes que implican a todas las islas. La película principal, rodada en todas las islas con un gran despliegue técnico y humano, transmite el nuevo posicionamiento directamente al corazón de la audiencia. Y novedosos formatos en medios digitales internacionales impulsan la promoción y las visitas al microsite. Las redes sociales son fundamentales en la estrategia de difusión. Con una sorprendente aplicación que permite enviar a cuantos amigos se desee un vídeo personalizado invitándoles a ganar un viaje a las Islas Canarias, con contenidos que dinamicen su difusión. Y una presencia destacada en la web turismodecanarias.com, con piezas específicas para dinamizar aún más la difusión de la plataforma. Además, personalidades de los países objetivos, amantes de las islas, amplifican el mensaje entre todos los públicos. Para quienes su motivación principal es la naturaleza. Una plataforma específica para hacer más atractiva aún la singular riqueza natural de las islas. Con contenidos audiovisuales y gráficos propios. Su propia plataforma online. Y eventos y acciones en medios especializados. Para un mercado de emergente importancia, una plataforma propia. Adaptada a las motivaciones nacionales con un concepto de comunicación diferenciado y aspiracional. The Canary Revitalizing Therapy. Con su propio microsite, acciones online y en redes sociales. Amplia cobertura de acciones y experienciales en los centros de moda más exclusivos de Moscú. Y muy pronto estarán activas nuevas plataformas especializadas. Para alcanzar nuevas oportunidades. Para atraer activamente a más públicos. Para ser más preferidos. Más recordados. Y más imprescindibles para nuestros públicos prioritarios. Todo el año. Y como elemento central en todos los países y para todos los segmentos. La plataforma Tienes que venir aquí. Que alimenta y sostiene a todas las demás. Y una poderosa invitación a disfrutar de todas las posibilidades de las Islas Canarias. Reflejada en el nuevo material gráfico y redaccional. Que antepone la calidad, utilidad e impacto de los contenidos. Con un ambicioso proyecto de mejora y potenciación web. Una estrategia de comunicación ambiciosa e innovadora para una marca turística líder. Que traslade a toda Europa una imagen renovada. Para que el turista de hoy viaje a las islas una y otra vez. Y además recomiende sus destinos. Un nuevo plan para las Islas Canarias comienza a brillar. Este es un mensaje de los habitantes de las Islas Canarias para la señora Rutina y el señor Estrés. Para el inventor de las Islas Canarias, días sin el sol y los estilos de los estilos. Para las Islas Canarias y todos los que vivan allí. Estas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!